Hola chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a otro video live en el grupo de Presencia Online para Emprendedores. Esta semana o la semana pasada estuvimos viendo cómo podemos mejorar nuestra página de fans. De hecho, también les dejé un checklist para que descargaran. Es un PDF en el cual pueden ustedes ver lo que les hace falta o lo que no les hace falta para optimizar nuestra página. Tenemos que lograr que esté lo más optimizada posible. Entonces, una vez que ya tomamos en cuenta todos esos puntos y lo hicimos, podemos utilizar esta herramienta que te voy a enseñar hoy. Esta herramienta te ayuda a analizar tu página, además de no solo tu página, la de tu competencia, o si tienes otras páginas, también lo vas a poder hacer. Me encanta esta herramienta porque te ayuda no solo a analizar la tuya, la de tu competencia, sino que te da un análisis completo de lo que estás haciendo bien, de lo que no estás haciendo bien, y de cómo lo puedes mejorar. De hecho, hasta te da unos enlaces, ya lo vas a ver. Entonces, la herramienta se llama Likelyzer, y aquí te voy a dejar la URL en la descripción de este video tutorial, también te la voy a dejar para que la puedas ver y la puedas utilizar. Entonces, vámonos directamente a la herramienta para que veas cómo funciona esto. Vamos a ir a esa URL que te había mostrado antes, likealarsen.com. Ahora, cuando tú la abres por primera vez, te va a abrir en inglés. Entonces, si te vienes hasta en la parte de abajo, aquí, donde estoy señalando el ratón, aquí puedes cambiar de idioma. Yo ya la tenía por defecto en español, pero a ti cuando la abras por primera vez, se te va a abrir en inglés. Entonces, cámbiala al español, ¿ok? Aquí abajo lo puedes elegir. Y una vez que la tienes en español, puedes dar inicio aquí o aquí en este botoncito. Necesitas conectar y dar acceso desde tu perfil, ¿ok? Entonces, mira lo que dice aquí. Tu asesor personal de Facebook. Likealarsen es una herramienta gratuita que ayuda a las marcas a tener éxito en Facebook. Por las razones que ya te dije, que te ayuda a analizar lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, al igual que tu competencia. A veces, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta herramienta te ayuda a que puedes espiar a tu competencia o a ver qué están haciendo otras personas. Ahí te va a decir la herramienta si están subiendo más imágenes, si están haciendo más videos. Te da un análisis completo. Así es que vamos a irnos. Vamos a darle clic a ese botón, Iniciar sesión. Vamos a darle permiso a nuestro perfil de utilizarlo. Yo ya lo había hecho anteriormente, ¿ok? A ti te va a pedir varias veces que des acceso a esta herramienta. Y tú solamente le das OK, Aceptar, Aceptar. Y aquí puedes ver que tengo varias páginas conectadas. Estas todas tienen un número, ¿ok? Esta es la calificación que te da, ¿ok? De qué tan optimizada está tu página. Entonces, puedes ver aquí que tengo varias y tienen todas un número diferente, ¿ok? La que yo utilizo es esta, que como puedes ver, está en el 82. Todas las demás son anaranjados y rojos. Entonces, lo tienes dividido en tres, en bajo, medio y ya pues avanzado, ¿ok? Del 1 al 100. Entonces, vamos a ver la mía. Para que veas. Ok, aquí me dice mi rank, el rank que tengo, que es 82, ¿ok? Y aquí tienes que ir leyendo todo lo que te va diciendo. Estas son sugerencias. Por ejemplo, la portada, 100%. Tengo una calificación de 100%. Tengo un nombre de usuario, una portada y a todas les pone palomitas. Foto de perfil, llamado a la acción, acerca de. Entonces, todos estos puntos ya nosotros los vimos, ¿ok? Todos estos puntos ya los vimos en el Facebook Live anterior, ¿ok? Lo puedes revisar. Entonces, a continuación, después dice acerca. La parte de acerca de ti, aquí me dio un 80. Al parecer tengo poquito texto, pero pues está bien, ¿ok? La información de contacto, me dice que está excelente. Tengo mi website, mi correo y mi teléfono. Bueno, en los logros, los logros yo no los utilizo. Los logros son como, he visto que alguna gente pone ahí, oh, ya somos mil. Y parece que ahí en tu perfil lo llama como hito, algo así, porque no lo llama logros. Debe de, tiene otra palabra. Entonces, también, por ejemplo, aquí tiene mal. Dice mal, está en rojo. Lo tengo que mejorar. O sea, tengo que utilizar. Debería yo de utilizar. No es que lo tienes que hacer. A mí no me gusta hacerlo, por eso me da esa calificación. Entonces, aquí, como la tengo mal, me da una sugerencia. ¿Ves? Aquí hice leer más. Cada página tiene una historia que contar con parte de la tuya. Y si quiero más información, le doy clic aquí y me va a abrir en otra página donde me va a hablar un poquito más de lo que yo debería de hacer para mejorar esa parte. Pero, bueno, no lo vamos a hacer. Entonces, en intereses personales, me da palomita. Información personal, palomita. En la actividad, también. Mensajes por día, excelente. Variación en las publicaciones. Aquí me da una calificación o un porcentaje de lo que estoy compartiendo. Imágenes, texto y video. ¿Ok? Todas están en un 30. Excelente. Así es que esto te puede ayudar. De pronto, solamente estás subiendo videos. Necesitas tener un balance entre todas esas opciones. ¿Ok? La longitud promedio de los mensajes. Excelente. Videos originales de Facebook. Excelente. Eventos. También. ¿Ok? Páginas con me gusta. Yo, usualmente, no le doy mucho a páginas like con mi página, desde mi página. Pero, al parecer, pues, también te lo califica. Yo tengo 10 páginas nada más que le he dado like. Y me dice, ok. Está en anaranjado. Puedes verlo. Entonces, cada que tenemos anaranjado o rojo, nos da un enlace para que investiguemos más y tengamos una idea de lo que necesitamos cambiar. Aquí, en la respuesta, yo siempre estoy pendiente de los mensajes. Ya saben, todo mundo, los que me han escrito, que contesto muy rápido. Me gusta estar al tanto de mis seguidores y estar siempre ahí. Entonces, aquí me da un 100% porque siempre respondo rápido. Entonces, el ranking es 82. Aquí te da opciones para agregar tu competencia. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí me da, pues, el primero. Estoy en la tabla de posiciones en el primero a comparación de esta, que es otra de mis páginas. ¿Ok? Aquí el crecimiento de, en los últimos siete días, cuántos nuevos likes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, me dice nueve nuevos me gusta. ¿Ok? Y aquí te va dando los me gusta de los últimos siete días. Tienes opciones a utilizar 14 días o 30 días. ¿Ok? Bueno, y todos tus me gusta. Y aquí dice compromiso. El número de personas únicas que han hecho clic otorgando me gusta, comentando, compartiendo tus mensajes durante el periodo especificado. Que serían, en los últimos siete días, son 250 personas que han interactuado con mi página. ¿Ok? La tasa de participación, aún así, es muy baja. ¿Ok? Puedes ver que solo un 8.4% es que está participando. Números de personas hablando de esta página. Está bien. Interacciones por mensajes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces no todos los comentarios los respondo. ¿Ok? Entonces, la calificación que me da, pues estoy en el 1%. Aquí puedes ver cómo esta montañita, al pasar el ratón, cambia. El puntaje que está aquí en alto es el más bajo, más bien. Entre más bajo esté, es que estás mejor, más cerca al 100%. Aquí puedes ver el 0 es aquí y el 100 es aquí. ¿Ok? Entonces, mi página está con un puntaje de 81, está más o menos optimizada. Y aquí te dan sugerencias de páginas similares a las tuyas. ¿Ok? Que, de hecho, vamos a ver una para ver qué están haciendo. Creo que le puedes dar clic. ¿Ok? De esta manera tú puedes estar espiando tu competencia, ver qué es lo que está haciendo. Aquí te da, mira, portada, hacer, reactividad, respuesta, compromiso. Y aquí te está diciendo, por ejemplo, sus logros. Tampoco usa logros. Vamos a ir a la parte. Mira, de los intereses personales, yo casi no tengo. A ver. Entonces, aquí es lo que te está diciendo. Mensajes por día, longitud promedio de mensajes, páginas que le gustan, su nivel de respuesta, su participación. ¿Qué tanta tasa de participación tiene en su página? ¿Ok? Bueno, entonces, si quisieras explorar alguna otra de tus páginas, si tienes otras páginas, solo vienes aquí a mis páginas. ¿Ok? Y aquí vamos a ver una que esté con un porcentaje bajo. A ver, vamos a ver esta. Para que veas cómo aparece cuando a ti te falta algo. A ver, este tiene un rank de 50. Mira, por ejemplo, no tengo el correo electrónico. Lo tengo que cambiar. La portada me dice que está bien. En acerca de, no tengo la información que va en acerca de. Entonces, de esta manera, cuando pongas la URL o conectes tus páginas, vas a saber qué es lo que te falta para que lo puedas terminar. Si no has hecho lo del checklist, si no has visto el video, esto también te va a servir. ¿Ok? Recuerda que si tienes una tachita, así como la mía, aquí te da una opción de leer más si es que no sabes o no tienes idea de lo que se trata. En acerca de también, o sea, la información de contacto, está mal, no está completa. Aquí me dice añade tu sitio web. Esto puede mejorar tu tráfico web. Agrega tu correo, tu teléfono. Los logros tampoco. La ubicación no he puesto. Una dirección. La variación de las publicaciones. Tengo fotos 19%. Videos 31%. Eventos. No publico ningún evento. No he dado me gusta a ninguna página. ¿Ok? La respuesta. El ranking que tengo. Por ejemplo, aquí la calificación. Estoy en el tab 59, que es muy, muy bajo. Voy como en la mitad. Y aquí ves que la gente no tengo me gustas. La gente no está interactuando, puesto que no trabajo a esa página. Ok. De esta manera, vas a poder tú analizar tu página. Ok. Cuando quieras analizar la de tu competencia, solo vas a través de likealarcher.com y aquí puedes ingresar la URL de cualquier otra página. Si tú quieres saber más o menos qué es lo que está funcionando a otra página, lo puedes hacer. Ok. Una vez que esté conectada a esta herramienta, no tienes que estar ingresando ninguna información. Simplemente pones en tu navegador, likealarcher.com, y se va a conectar directamente. Ok. No sé si alguien de los que están aquí tenga alguna pregunta. Ay, no puedo ver. Bueno. Pero la herramienta es muy simple, muy completa, y te puede ayudar muchísimo para mejorar tu página de fans. Ok. Y para expiar también a tu competencia y saber lo que están haciendo y lo que les está ayudando a su página. Ok. Eso es todo por hoy. Muy buenas noches. Recuerda que la URL de la página o de la herramienta te la voy a dejar en la descripción de este video. Buenas noches. Buenas noches.